Bueno, acá está la del grito, ¿no? La de esa que sale del agujero, de ring. No, del grito es otro, qué boludo. Bueno, vamos a... ¡Ay, la puta que te parió! ¡Hola, negro! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Atari. Estamos acá jugando con Atari en esto, que es el Trollfake Quest, guacho. Y hemos volvido con los Trollfake Quest. Me encantan los Trollfake Quest, me fascinan. Y en un momento, esperando a que salga uno nuevo, ¡me olvidé! Y ahora, de casualidad, encontré... Y hay un montón, boludo. Hay un montón. No hay como ocho nuevos, boludo. Así que vamos a estar haciéndolo todo. Dije, ¿cuál hacemos primero? Y a los pibes les gusta el terror. Así que vamos a hacer uno de terror, la concha de mi madre. Antes que nada, suscribite a Jugando con Atari, a ver si llegamos a los 3 millones de suscriptores. No seas choto, suscribite, dejate un like en el video, como hacen en ese de probando mierda, que me voy a morir. Una úlcera me va a agarrar. Y muy importante, si querés colaborar con el canal, te podés dejar una donación. En Mercado Pago en el enlace, que está acá en la descripción del video. Así, ¡paga la prata! Y Natalia puede seguir viviendo como una persona normal. No me tengo que ir a mudar abajo del puente con Metal Warrior. Bueno, vamos a comenzar a jugar el Trollfake Quest. Bueno, mirá, acá tenemos la mandrola esta, que es medio parecida a estupidela. No sé quién carajo es. Yo de terror no sé nada, porque no miro juegos de terror, porque me da miedo. Así que vamos a darle play. Bueno, acá tenemos el Scream, ¿no? Que tiene la cuchara, porque en realidad es como el asesino de la cuchara. No sé si lo habita alguna vez en internet. Entonces, el Trollfake Quest consiste en ir tocando cosas. Bueno, le dio miedo. No, 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 no. ¿Qué pasó? Perdí la concha. Ahora me acuerdo porque dije que jugara esto. ¡No, no, no! Es un pelotudo, a manivela. ¿Qué más puedo tocarle? ¿El pito le puedo tocar? ¡No, pero si le tocas el pito te pega! Hace esto nomás. Ponés cara de susto, agarrá una cuchara de algún lado, metétela en el culo, boludo. ¡No! Quería tocar la luto, que es la pista. Dice que quiere que lo agarre y lo agache. ¡Ah! ¡Hijo de puta, me cagué todo! Se sacó la piel. Me dio un poquito de miedo. Encontramos a Anabel. Estaba haciendo caca en el piso. Bueno, a ver. Me voy a comer un screamer. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡El ruido de mierda! ¡La concha de tu madre con el spoiler! Con el screamer. ¡Hijá la caballa! Me cago en la puta. Yo le quiero frenar la cara para que... ¡Dale, hija de puta! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡El helicóptero de la chuta! ¡Hombre, doctor! No, ¿qué es esto, boludo? Me está masijando. Es como cuando te chupas la happy. No sé qué. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, pará. La nariz. ¡Uy, mojita! ¡Se lo comió! ¡Qué asco! ¡Sí! Si lo hagas de comer después del medio día, te sale el loco, ¿viste? A ver, ¿qué es esto? ¿Sal? A ver. ¿Y? ¡No! ¡Lo meó! ¡Y que sale lo bicho, boludo! Si le da de comer, después del medio día. ¿Y pero por qué gané si me comió el monstruo? No entendí cómo es. ¡Frankenstein! ¡Ah! La hizo porronda. Un segundo. Bueno. La cagó matando. ¡Ay, la concha de la pelota! A ver. Uy, pero no me da tiempo de nada, boludo. No, no, no. ¡Ahí va! Estos juegos de prueba y error me gustan tanto porque siempre termino ganando sin saber lo que te hace. Colgo el sonido. No sé si te están culeando o lo acabas de matar. ¡Chicos! ¡Family Friendly Fire! ¡Family Friendly! No, tapa el sonido. Tápalo. Hola. Soy el hombre calabaza. Tengo los ojitos así todos como para afuera. Pero, a ver. Oh, era una granada, era una calabaza. Soy un pelotudo. ¿Y ahora qué? ¿Se lo mete en la cara? En la cara. Como el de Morgorgon. ¡Hacé algo, hijo de puta! No hace nada el songondrolo. Es un choto. Hay que haber algo. Esperá, aguantá. Y lo... Este es ríjole, pija. Bueno, a ver. Oh, lo hice a romper. ¿Cómo? Mierda. ¡Ah, el de Morgorgon! ¡Ahí está! ¡Lo vi de igual! ¡Comete el gordo! ¡Ahora comételo! ¡Cometelo! ¡Cometelo que voy a perder, boludo, si no! Ah, no, era así. Lo vi que tenía forma que el Morgorgon, claro. El jefe Gordon. Bueno, a ver esta mierda, entonces. Hongos por hongos, por hongas. Y saca la chota. ¿Qué hace? El señor se está haciendo pis. Ahí está, se está haciendo pis. Pero siempre saca la pija, boludo. ¡No llores más, muchacha, o te partiré el Thor con una hacha! ¿Por qué está en bolas? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Se transformó en lobo! ¡Y, y, y! ¡Pega! No entiendo. Se enamoró el lobo. ¡Ah! ¡Está meando, entonces! ¡Es así! Es una botella que ponen así porque no podés sacar a Happy. Claro, la tiene como una botella. ¡Ah, ah! Bueno, hay un alien. Se lo va a comer. ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡No! ¡Le salió el monstruo! Pero no le hizo nada. Lo miró fuerte nomás. ¿Alguien de mierda? ¿Y? ¡No! ¡Cualquiera! ¡Ah! Porque apreté al revés. ¡No lo entendí! Bueno, estamos acá con el hombre de la motomierda. O el hombre de pijas de tijera. O el hombre con la... A ver, pregúntame otra. ¿Y acá qué? No sé. Una chica. Ahí se puede tocar, ¿eh? Ahora acá también. Esto, cabecita que está acá, tiene pinta de que se mueve. Vamos a la básica. Vamos a tocar al chabón. A ver, ¿y ahora qué? ¡La zanja! Le cortó el culo. ¡No! ¡Le metió el culo en la boca! Están bastante fáciles estas. Las estoy haciendo de casualidad. Estoy ahí toqueteando como un gil. ¡Oh! Ahí está, me dio miedo. ¡Que venga John Wick! No, John Wick no como se llama el boludo de Constantín. Tomá, güita, que te va a hacer mejor. Tiene una gárgara. Se dio la gorra contra la cosa. Dale, golpeémonos un rato. ¿Qué haces, boluda? Tomá, güita. ¿Le puedo sacar algo de la cama, así? ¿Y qué? What the fuck? No te entende lo que vos quise. No entiendo ninguno. Soy un pelotudo. Bueno, acá está la del grito, ¿no? La de esa que sale del agujero, del ring. No, el grito es otro, qué boludo. Bueno, vamos a... ¡Ay, la puta que te parió! Perdón, chicos. Lo que pasa es que no me lo esperaba. Estaba pensando en otra cosa. Sufrir el quest, esto. Lo metí de cada miedito. ¡Bailá la... ¡La concha de mi madre, boludo! Con el skrimer. Cerra... ¡No! ¡Para! ¡Los que de mierda, la puta que los parió! ¿Cómo es? ¿No le puedo cerrar la puerta para que no pueda entrar? ¡No! Toqué otra vez sin querer en la pista. Ya sé que viene esta estúpida. ¡Ah, gordo! ¡Cerra que el culo es un Metal Warrior! No, mentira. Tiene patichugas, no es Metal Warrior. ¡Ah! Seguí así, Metal Warrior. La puta que lo parió. Acá la mierda, acá. ¿Y ahora qué? Ok, no entendí. Pero hay un olor a la mierda ahora acá en toda la casa. Acá está el pelotudo este de los juegos del mierdo. Y tiene que agarrar la llave. Ahí está. Uy, se la repegó. ¡Jade, este boludo se lo hiciste a un montón de personas vos! Si logramos que se baje... ¡Esa! Ahora sí. ¡Concha la pelota! A ver si le inflamos más la rueda. ¡Ahí va! ¿Y? ¡Ah, es un idiota, boludo! Era así nomás. Pero no entiendo por qué no le agarró con la boca. Al boludo le agarró con la mano. Se caga pinchando. ¡Oh, listo! ¡Dónde está! ¡Uy, se durmió! Ahora que está dormido, le podemos tocar el pito. No, no, dices. Acá hay una lágrima, mirá. Ok. No, pero se rompe todo, boludo, el pibe. ¡Apague la luz! ¡Que me quiero hacer la apague la luz! ¡Eh! ¡Ah! ¿What? ¿Y qué tiene divertido y gracioso? ¡Ah, re gracioso! Una vez fui a un psicópata, un psicólogo y me dijo, vení, 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 vení que vamos a hacer el juego este de que yo te tiro basura. Le dije, vení, vení, saludá a mi 45. Le dije, bueno, ahí fue la última cosa que tuvimos porque estuve preso 15 años después. El señor Hannibal Lecter se va a comer un choriplán. Metele un poco de que te chup y mandáselo entre... Ah, es un florete. Es un florete, boludo. ¡Ahí está! ¡Ahí se lo merece! ¡Hacelo cagar, boludo! Sacale la máscara, boludo. No, pero... Se va a recalentar. ¡Esperá, espera, espera! ¡Sacale la máscara, boludo! Hasta que lo parió. ¡Uh, rompí todo! Este carro de mierda. ¡Uh! ¿Eh? ¿Y qué le das fideo? ¡Ah! ¡Porque lo comemos! ¡Mirá que hijo de puta! Metele el ramen que me dieron a mí y la puta que los parió a todos. Bueno, acá está el gordo Hitchcock sentado en un parque con unas estructuras de edificio. Palomas. ¡Uh, lo van a agarcar las palomas, palomas! Palomas, palomas, palomas. ¡Sí! ¡Gárquenlo! ¡Ahí está! ¡Cáguen los palos, por boludo! ¡Ah, pero perdí! No, pero no te tienen que cagar las palomas. A ver si puedo lograr que lo garquen todas las palomas. Ahí está, a ver. ¡Sí! ¡Lluvia de cacamelos! ¡Caca para todos! ¡Una mierda este nivel, eh! ¡Uy, la monja y la concha de su madre, boludo! ¡Me dio miedo! Bueno, vamos a ver el básico. A comernos el spoiler, como se llama esto, el screamer. ¡Ay, la concha de tu puta madre que te recontra repario, hija de puta! ¡Ay, me hizo re mal! ¡Ay, qué susto me pide! ¡Fía de mierda! Bueno, a ver el coso. Esperá. ¡Ay, me dio miedo! ¡Ahora no quiero tocar nada! ¡Ahora no quiero tocar nada! ¡Ah! ¡Fuién fuerte con esta mierda! ¡Que fue terrible! ¡No me la esperaba ni en pedo, boludo! ¡O sea! ¡Me sorprendió! ¡Fue como que vi! ¡Ahora no quiero tocar nada! 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 persona normal, les mando un beso en la roca y nos vemos en la próxima con más jugando con Atanio Atanio Web